Buscamos al Indri, el lémur más grande de Madagascar. Cabe de saltar, cabe de saltar ahí detrás. Lauder, mira en aquel tronco. ¿Dónde? En aquel tronco, míralo. Mira qué guapo. ¿Lo ves? No. Bueno, aquí mi amigo Josep y yo llevamos un buen día. Un montón de horas. A ver si tenemos suerte y encontramos al Indri. Sí, sí. Hay que mirar para arriba para fijarse bien. Dicen que está por ahí. Ahí hay un guía que dice que lo ha visto. Y a ver si tenemos suerte y lo vemos. La verdad es que es un bicho acojonante. Es como un lémur del tamaño de un niño de 5 años, más o menos, que pega unos saltos de los árboles acojonantes. Bueno, estamos viendo un lémur. Vamos a intentar grabarlo para que lo podáis ver. Sí, porque es una pasada poder encontrar esto. Vamos a ver si encontramos una visión más limpia para que podáis ver el lémur. Mira, ahí lo tengo. Oye, está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Llevamos horas buscando, pero por fin lo tenemos, tío. Es una pasada. Gracias al teleobjetivo, podemos sacar una toma más de cerca. ¿Lo tienes, Nacho? Lo tenemos. Sí, sí. ¿Y mirando para atrás? Qué pasada. Vale. Lo encontramos y lo celebramos. Además, es la primera vez que se le filma desde el aire. Ya desde la primera jornada, nos damos cuenta de que esta expedición no va a ser fácil. Sin embargo, merece la pena tanto esfuerzo. Y es que las recompensas son inolvidables. ¿Vamos a saltar? ¡Vamos a saltar! Este año la selva está demasiado seca. No ha llovido mucho. Aún así vamos encontrando algunas sorpresas. Animales, camaleones, insectos, ranas. Bueno, hay dos que han muerto por el camino. Nos hemos enterrado ahí en una playa y esta mañana estaban los cangrejos comiéndose sus cadáveres. Así que vamos de puta madre porque tenemos menos peso. Más ligeritos, llegaremos antes. La tengo, la tengo, la tengo ahí, buena, buena. Adiós, animal, eh. Bonito, culio. Adiós, animal. Qué color. Seguramente sea de la superespecie Yellowleaf. El macho tiene una característica franja amarilla sobre el labio. Y aún no se sabe por los estudios cuánto tiempo paren desarrollarse. Por lo tanto es muy difícil o casi imposible reproducirlos en cautividad. El tema de la etimología de orquídea viene de Orchis Dea. Orchis es testículos y Dea es Dios. O sea, el nombre científico viene a decir algo así como los testículos de Dios. Mira lo que podemos ver aquí. Un gué condémico de Madagascar. Una especie de saurio que solo la podemos encontrar aquí. Como las típicas salamanquesas que vemos en España. Si podemos ver el mimetismo que tiene, que se va creando con los plecos, con la barbita esta que le sale del lateral y el intento de esconderse. Esta barbita que tiene aquí. Sí, los pinchitos, ¿no? Estos pinchitos, cuando se pega en el árbol, hace que se quede totalmente mimetizado con el ambiente suyo. Aquí los malgaches, para ellos es un bicho endemoniado. Los llaman los demonios de la noche. Por una especie de chillidos que hace cuando son adultos. Hemos venido a buscar, junto con unos expertos en reptiles y yo mismo, el Uroplatus fantasticus, que es un gecko arborícola. También hemos venido a buscar la Mantella varoni, que es una rana súper difícil de encontrar con muchos colores. Una ranita venenosa. Y una orquídea que se llama Bulbophilum insolitum. Una de las orquídeas más difíciles de encontrar del mundo. Nos quedan 1500 kilómetros por delante, atravesando valles, pueblos, sudando como estoy sudando ahora. Y esperemos tengamos suerte. La verdad es que estoy súper ilusionado con este viaje. A ver qué pasa. La verdad es que estoy súper ilusionado con este viaje. La verdad es que estoy súper ilusionado con este viaje. La verdad es que estoy súper ilusionado con este viaje. La verdad es que estoy súper ilusionado con este viaje. ¡Gracias!